lección 11 ejercicio número 14 lección 11 ejercicio número 14 considera, reflexiona, analiza los ejemplos luego, ajib, responde, responde las preguntas, utilizando amma ya habíamos visto amma en el párrafo y habíamos dicho que amma significaba en cambio y que en árabe se utiliza como una letra condicional, de condición y que se utilizaba con el fa, de causalidad vamos a ver el primer ejemplo, alef, dice eina, donde, ta, empieza con el verbo, esto es un verbo, empieza con la letra ta quiere decir que es un prefijo verbal y el verbo está en presente la ta con la a, tas, y el verbo es de tres letras sin, kaf y nun tas, eina, tas, ku, nu y el waw y la nun, de el sufijo verbal que nos indica la cantidad y el género, en este caso masculino plural de la segunda persona, ya que está utilizando la ta, el prefijo verbal ta que nos indica que es la segunda persona del presente y la waw con la u nos va a indicar que es el plural masculino y en el medio tenemos al verbo de tres letras sacana, el verbo sacana y antum, tas, kun, un, antum ustedes, donde viven eina, tas, kun, una eina, tas, kun, una donde viven y vemos que utiliza el comienzo de la respuesta con el mudaf, hijo a ti y el ya, mudafo ni leji mudafo, mudafo ni leji mis hermanos ya que es una gran cantidad son él y sus hermanos a quien le está preguntando y él responde comienza con la respuesta de los hermanos y dice mis hermanos hijo a ti y askununa ya que está hablando de ellos empieza con el ya en el verbo ya y askununa y el waw y la nun nos indican el plural masculino y el ya la tercera persona del plural masculino y el waw y la nun el sufijo verbal nos indican que es el plural masculino entonces sería ellos hum y askununa mis hermanos viven fi mahaji'i al jamia fi mahaji'i al jamia fi mahaji'i al jamia mudafo wa mudafo ni leji en las residencias de la universidad fi mahaji'il jamia mis hermanos viven en las residencias de la universidad punto termina ahora comienza la otra oración y dice amma en cambio ana amma ana en cambio yo y el fa de la respuesta de condición entonces tenemos amma viene aquí ana y la oración que viene después de ana es una oración fi'lía ya que comienza con el verbo amma ana en cambio yo fa'askuno entonces tenemos ana y la letra fa que viene utilizada con ana en la respuesta de la condición amma ana en cambio yo fa'askuno pues vivo maha con qaribin li con un pariente mío y aquí después vamos a explicar bien este qaribin li más adelante en el próximo ejercicio ya que esto nos indica que tiene varios parientes pero tiene en este caso vive con uno de ellos maha qaribin li el ejercicio número dos va pregunta a ta'rifu a ta'rifu el verbo a'rafai y a'rifu tiene la letra ta ta'rifu el verbo está en presente está preguntando a anta segunda persona por eso usamos la ta el verbo arafa ta'rifu a ta'rifu dice conoces reconocer o saber a ta'rifu el el enkliziyata mafu lo vi lleva bocalá donde recae la acción del verbo ta'rifu a ta'rifu el enkliziyata wal fransiyata wal fransiyata a ta'rifu el enkliziyata wal fransiyata entonces le dice jaydan jaydan es bien ya hamidu o hamet conoces sabes el inglés y el francés bien ya hamid le pregunta hay dos opciones si conoce el inglesiyata wal fransiyata aquí tiene dos opciones en cambio en la primera cuando dice eynetaskunun no le estaba dando escoger entre dos dos opciones por eso utilizó una sola ama en la segunda respuesta cuando iba a hablar de el ama ana fa askuno en cambio empezó por la mayoría y no utilizó el ama achartía el ama condicional en cambio aquí tiene que escoger entre dos opciones inglesiyata o el francía así que si utiliza el condicional en las dos respuestas y empieza diciendo ama en cambio al inglesiyata lee el inglés y empieza con el fa en la respuesta ama y fa tiene entonces la escogencia la opción ama al inglesiyata fa arifu ha el ha regresa al inglesiyata fa arifu ha en cambio el inglés es como si en español no decimos en cambio al comienzo y al final entonces decimos el inglés pues lo lo sé o lo conozco lo lo sé bien ama el inglesiyata fa arifu ha jaydan el inglés lo sé bien wa ama y punto cierra la primera relación después viene con el wa wa y wa ama wa ama al fransiyatu al fransiyatu wa ama al fransiyatu fa darastu ha el fa en el verbo veamos que tenemos el fa en el verbo fa arifu ha y aquí el fa en el verbo también fa darastu ha ama al fransiyatu fa darastu ha el ha regresa al fransiyatu y darastu el verbo está en pasado el verbo darasa y tiene el sufijo verbal la ta con la u darastu ha fa darastu ha pues la estudié qabla la estudié hace sanawat hace años qabla sanawat walakinnani la kinna espero pero yo la kinna ni pero yo nací tuha al an nací tuha un verbo el verbo nacia 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 el verbo nacia es el verbo olvidar nacia y entonces le agrega la ta al final más el ta que es el sufijo verbal de ana nací tu más el ja que es el pronombre posesivo que regresa en este caso al fransiyatu entonces sería el verbo la ta que es el sufijo verbal que indica el sujeto en este caso ana y la ja que indica el mafu'lu bihi de quien está hablando que es el fransiyat y dice ama o alakinani nací tuha entonces este ja sería la olvidé nací tuha al an la olvidé ahorita o sea que en ese tiempo no lo sabe pues la olvidé nací tuha al an antes la sabía pero ahora ya no la sabe entonces dice el número dos a ta'arifu l'inglesiyata wal fransiyata jaydan ya hamet dice ama l'inglesiyatu fa'arifu jaydan el inglés y lo sabe bien ama el fransiyatu fa el condicional con la letra chartia del condicional utilizando el fa de causalidad ama y el fa el fa en este caso en la respuesta que sería el verbal un verbo fa darastuha la estudié kabla sanawad hace años wala kinna ni pero yo nací tuha al an ya la olvidé o la olvidé en este momento ahorita ahorita en ese momento sino en el tiempo donde se encuentra jim bikam aquí empieza con una pregunta bikam en cuanto ha dal kitab en cuanto está este libro y esta revista wajadihilmayallatu bikam ha dal kitab wajadihilmayallatu en cuanto está el libro y esta revista en cuanto está este libro y esta revista entonces ya que tiene dos escogencias utiliza el ama en los dos lados ama al kitab ama al kitab y vemos que ahora le agrega en el ejemplo anterior utilizó el fa en el verbo en la respuesta del verbo y ahora aquí emplea en el fa una preposición un pronombre personal que regresa al libro al kitab para hacer una oración ismiya comenzando por un sujeto que es hua que regresa al libro ama al kitab fa hua bi'asharati rialatin bi'asharati rialatin entonces dice ama al kitab en cambio el libro pues él está cuesta está en diez riales bi'asharati rialat ya que preguntó bi'kam bi' respondemos con el bi bi'kam ha del kitab bi'asharati rialat entonces dice ama al kitab fa hua bi'asharati rialat punto vamos con la otra wa ama al majallatu en cambio la revista al majallatu fa hiya y aquí empleamos el fa ama y fa en la respuesta fa hiya y como el majallatu femenina utiliza el hiya como sujeto en este caso de la respuesta y es fa hiya bi' preguntaron por bi' respondes con bi' fa hiya pues está en tres bi'asharati rialatin bi'asharati rialatin y rial en masculino en singular es rial por eso el número está en femenino porque el ma'adud es masculino en singular bi'asharati rialat y aquí la revista fa hiya bi' salatati en tres el número femenino al ma'adud en singular masculino rialatin vamos ahora está en tres reales la revista ama al majallatu fa hiya bi' salatati rialatin vamos a ver las oraciones la uno ayn al mustashfa ayn al mustashfa donde está el hospital wa ayn maktabul barid ayn al mustashfa wa ayn maktabul baridi mudafo mudafo nilehi maktabul baridi es la oficina de correos el hospital al mustashfa al mustashfa maktabul baridi mudafo mudafo nilehi la oficina postal o de correos y los dos son masculino mustashfa masculino y maktabul baridi masculino así que ponemos ama al mustashfa tenemos que escoger entre dos así que utilizamos ama ama al mustashfa amma al mustashfa y ponemos fa huwa fa huwa amama aquí utilizamos el fa y ama ama y fa fa huwa amama dha kal masjid amama dha kal masjidi ama al mustashfa el hospital está delante ama es delante delante de aquel masjid dhaka es el abreviación de dhalika dhaka de lo lejano masculino singular dhaka al masjid aquel masjid el masjid es el lugar donde hacemos la oración ama al mustashfa fa huwa ama amama dha kal masjid ahora amma maktabol barid podemos poner aquí ya que no tengo mucho espacio pongo amma amma maktabol baridi escribo fa huwa el fa y huwa ya que es masculino también fa huwa karib karibun minassuqi karibun minassuqi está cerca karibu es cerca del mercado amma maktabol baridi fa huwa karibun minassuqi vamos con las numero dos fi ayyi kulliyatin yadrusu hamidun wa utman fi fi ayyi en cual fi ayyi significa en cual fi ayyi fi ayyi fi ayyi en cual facultat kulliyati fi ayyi kulliyatin yadrusu 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 en cual facultat estudia hamidun wa utmanu y utman fi ayyi kulliyatin yadrusu hamidun wa utman en que facultat estudia hamid estudian hamid y utman vamos a poner aquí entonces amma hamid ponemos amma hamid amma hamid y ponemos el fa directamente al verbo fayyadrusu 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 amma hamidun fayyadrusu en que hamid estudia el fa fayyadrusu fi kulliyati en la facultat de comercio fi kulliyati tijarati wa amma uthman wa amma wa amma wa amma uthman haki aki 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 uthman wa amma uthman wa ma hapon aki el verbo fayyadrusu fa yadrusu fayyadrusu fayyadrusu fi kulliyati tibbi fi kulliyati tibbi en la facultat de medicina fi kulliyati tibbi nº3 nº3 eynadahaba abuka wa ajuka eynadahaba adonde fue eynadahaba verbo en pasado tercera persona eynadahaba abuka wa ajuka donde fue tu padre y tu hermano en los posesivos el k de tu donde fue tu padre y tu hermano donde fueron entonces también hay dos escogencias entonces ponemos ama abi abuka lo cambio por abi mi padre digo ama abi ama abi en cambio mi padre fa dajaba ponemos el verbo el fa en el verbo fa dajaba fa dajaba pues fue il al mustaw saf el mismo aquí pequeño al mustaw saf il al mustaw safi al mustaw saf es un hospital una clínica más pequeño que el hospital wa amma ahi en cambio mi hermano wa amma wa amma ahi 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 fa dajaba fa dajaba fa dajaba pues fue il al saidalia 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 a la farmacia al saidalia con sa al saidalia y la saidalia y la saidalia pues fue a la farmacia vamos con la siguiente página entonces ya hemos practicado para nuestro nivel de principiante amma con el fa de causalidad hamza ta'ashar ejercicio número 15 ta'ammal el amthila tal'atia ta'ammal razona analiza considera los ejemplos siguientes wahed nos quiere explicar este ejemplo ya'a el verbo llegar ya'a ya'a aji llegó mi hermano aji min makka min makka llegó mi hermano de makka ya'a aji el verbo ya'a el verbo llegar ya'a llegó mi hermano de makka ya'a aji min makka ya'a entonces nos está dando una opción de la misma de la misma oración y dice ya'a ajun llegó un hermano ajun li un hermano mío min makka de meka min makka de makka entonces aquí en la primera dice ya'a aji llegó mi hermano y aquí dice ya'a ajun li en la segunda entonces cuál es la diferencia aquí entre paréntesis dice ya'a llegó ajadu ijuati o sea que tiene la segunda opción cuando dice ajun li es que tiene varios hermanos y llegó uno de ellos por eso dice ya'a ajun li llegó uno de mis hermanos que tengo entonces esa es la la diferencia entre decir agregarle el posesivo a la palabra aj y decir ají mi hermano y aquí ajun li con el lam y el li y el ya que llegó un hermano mío o un hermano que tengo es que tiene varios hermanos y llegó uno de ellos entonces cuando tenga llegó un hermano de ustedes ustedes dicen ya'a ajun li mi makka de meka cambio el otro es ya'a ají llegó mi hermano puede ser que tenga uno solo ya'a ají mi makka la segunda opción es un ejemplo da da hab tu da hab tu verbo da haba y el pose el pronombre pose el sufijo verbal la ta con la u da hab tu da hab tu ana fui la ta con la u el sufijo verbal de ana da hab tu fui el verbo está en pasado li para li ziyaraty ziyaraty visitar visita li ziyaraty sadiqi para visitar a mi amigo sadiq es amigo y el ya el positivo mi amigo da hab tu li ziyaraty el li fui a visitar a mi amigo o fui para visitar a mi amigo de hab tu li ziyaraty sadiq aquí la palabra amigo tiene el ya mi amigo y aquí dice cuando están hablando de un amigo en específico sadiq y aquí de hab tu fui li ziyaraty para visitar li ziyaraty sadiq li ziyaraty sadiq li ziyara afecta con el ahí por el lam la preposición lam y es mudaf y sadiq mudaf un ilahi zahab tu li ziyaraty sadiq li para visitar un amigo que tengo ya tiene varios amigos li ziyaraty ahadi aquí entre paréntesis sadiq un li es igual a li ziyaraty ahadi mudaf mudaf un ilahi ahadi es uno ahad uno de mis amigos azdiq y azdiq es el plural de sadiq azdiq plural y regular y tiene el día al final uno de mis amigos ahad azdiq entonces cuando digo sadiq en li es ahad uno de mis amigos de hab tu li ziyaraty sadiq en li entonces cuando digan fui a visitar a mi amigo o fui a visitar uno de mis amigos ya se sabe cual es el amigo que fue a visitar a quien en cambio aquí se fue a visitar uno de mis amigos sadiq en li li ziyaraty sadiq en li pero no se sabe que es uno de sus amigos y aquí la número 3 dice azkunu azkunu vivo tiene el prefijo verbal a que es de la primera persona ana ana azkunu vivo ma con karibi aquí utiliza la palabra karib que es pariente cercano karib en este caso significa cercano un pariente cercano karib que también significa cerca y aquí se utiliza como pariente y tiene más el posesivo ya karibi vivo con mi pariente entonces ya se sabe cual es el pariente con mi pariente puede ser un tío puede ser una tía ma karibi vivo con mi pariente y si quiero decir con uno de mis parientes puedo decir azkunu azkunu ma'a karib li con uno de mis parientes karib li significa ahadi akribai y el plural de karib en este caso con significado de pariente y no es cercano de cerca del adjetivo entonces el plural de karib es akriba 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 y el ya del positivo mi parientes akribai ahadu akribai con uno de mis parientes si quieren decir vivo con uno de mis parientes puede decir azkunu ma'a karibin li con ma'a con y afecta karib pone la doble i ya que está indeterminado azkunu ma'a karibin li y si quieren decir vivo con mi pariente azkunu ma'a karibi con el posesivo directamente en karib vivo con mi pariente y en el otro vivo con uno de mis parientes ah karibin li ahadu akribai el plural de karib que lo estamos aprendiendo akriba creo que ya lo habíamos visto anteriormente o es la primera vez al kalimatul yedida las palabras nuevas darasa el verbo estudiar darasa yadrusu estudia nazala bajar yanzilo baja o descender arafa saber ya'rifu sabe karib en este caso que es un pariente el plural plural es akribau parientes ma'hatatun es estación o parada el plural es ma'hatat ma'hatat plural regular termina en alef itah ¿verdad? estaciones o paradas halak barbero plural regular masculino termina en wawinun halakuna halakuna barberos arruz arruz que es arroz sakana habitar yaskunu vivo habitar habito habita bahatha buscar yabhathu busca mata verbo morir mata murió yamutu este es el presente del verbo mata yamutu mata yamutu unwan es dirección el plural es anawin anawin plural de dirección anawin thawbun que es bata o vestido el plural es thiab mustawsof que es la clínica más pequeño que el mustashfa qadim el próximo como al osbu'u el qadim la semana que viene shakara agradecer yashkuru agradece saida sube subir subió yasadu en presente sube nacitu olvidé bitaqa que es tarjeta bitaqa el plural es bitaqat plural regular termina en alef itaq femenino risala mensaje plural es rasael plural irregular rasael soydaliyah farmacia gailun plural huyul gailun caballo plural es huyul yasadu yasadu yasadu